Hola, Tera, ¿cómo estás de dos? Hola. Hola, Laura. El martillo que tengo en la cabeza también te saluda. ¿Podéis bajar la luz? ¿Más? ¿Está peor? A ratos, por las noches mejora, pero no hay analgésicos y esta comida tampoco ayuda. Estas patatas cada vez tienen peor pinta. Bueno, toma. No, la comida que traen los buscadores debe pasar por inventario. Joder, con las reglas. Que del buscador, que toda ley es un lastre. ¿Refranero posapocalíptico? Eso parece. Bueno, toma, que esto no es comida. Bien, muchas gracias. ¿Cómo van los experimentos? Estoy probando algo nuevo. Si da resultado, ya te contaré. ¿Quieres un tubérculo no identificado? No, gracias. Ya he comido yo algo fuera. ¿La suerte de los buscadores? Bueno, casi me abren la cabeza con un bate de béisbol. ¿La suerte de los buscadores? Me voy. Que tengo que darle todavía esto a Tigre. Mejor a TR2. Te tienen que durar todo el mes. No le das tanto. Vale. Adiós, Laura. Adiós. Ey. Ey. ¿Sabes que los condones que has traído son de sabores? Fantástico. ¿Sabes que saliste de la cárcel para acabar metido en esta pequeña celda? Desde mi punto de vista, los que vivís en una celda sois todos los demás. Yo aquí tengo comida, armas, medicinas, pilas, cinta americana. Oh, alabada sea la cinta americana. Alabada sea. Luces en buena edad ahora. Yo al principio no entendía que la gente no se la llevara, si es lo primero. Bueno, después del agua. Después del agua. ¿Y de la comida? La comida, por supuesto. ¿Y los antibióticos? ¿Y los antibióticos? ¿Y el papel higiénico? Claro, porque con cinta americana no mola. Da. Pero aparte del agua, la comida, los antibióticos y el papel higiénico, ¿qué nos han dado los romanos? Oye, ¿te ayudo a ordenar esto? Vale, te abro. Pasa. ¿Y la comida? ¿Eh? ¿No has conseguido nada de comida hoy? No, y ha sido un mal día. Es la primera vez que vienen sin comida. Bueno, he traído cóndones de sabores, eso cuenta, ¿no? Laura, ¿qué coño haces? Mierda, tigre. Eres una buscadora. Puedes conseguir todo lo que necesites ahí fuera. Joder, ahora voy a tener que hablar con Delta. No digas chorradas. No le puedes decir nada a Delta. Es para Hugo. Va a tener que sobrevivir un par de días ahí fuera antes de poder valerse por sí mismo. Bueno, ¿y por qué no le consigues la comida mañana? Porque cada vez está más difícil. A ver, si no digo nada y nos pillan. Volvemos al caos de ahí fuera. Pero ¿desde cuándo te has vuelto una nenaza? Joder, que has estado en la cárcel por... Por... Oye, ¿tú por qué has estado en la cárcel? Roba a mano armada. Asesinato. Evasión de impuestos. Le evadí los impuestos a un tío. Con una llave inglesa. Pues eso. ¿Y ahora te da miedo Delta? Está bien, llévatelos. Pero asegúrate de traer el doble de comida mañana. Echa. Como puedes comer? Uf. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al mar. ¡Suscríbete al mar. Un saludo. ¡Suscríbete al mar. Hola. ¿Necesitas más amoníaco? No, estoy probando algo nuevo. Necesito una pila. ¿Una pila? Esas están contadas. ¿Para qué? Electrolisis. Creo que podemos descomponer las moléculas del gas y hacer que se disuelva. ¿Todo? No, pero bastaría con que pudiéramos hacer un agujero lo suficientemente grande como para que las plantas volvieran a crecer y así poco a poco regenerarían y limpiarían la atmósfera. Y por fin nosotros podríamos utilizar nuestras placas solares a pleno rendimiento. ¿Todo? Gracias. 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 ¡Funciona! Mierda. Hace falta mucha más potencia de la que pensaba. Y estos son solo 300 centímetros cúbicos. Nunca conseguiremos la suficiente energía para que funcione. ¿Qué? Laura. Hola. ¿Qué tal? Todo el día afuera, ¿no? Te has perdido todo lo que pasa por aquí. Ahora estoy en ingeniería, ¿sabes? Cada vez se me era mejor. Ahora he hecho una placa solar que sirve para dar luz con una de estas bombillas. ¡Luzes fuera! Vaya. Bueno, con el poco sol que entra a través del humo verde, tampoco es que podamos tener las luces encendidas mucho tiempo. ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho hoy? Hoy fuera ha estado flojo. Luego he ido a ver a Erroros. ¿Y qué tal está? Hoy no he ido a verle, pobrecillo. ¿Sigue con las jaquecas? Yo ayer probé a hacerle una infusión de alcachofas, como las que se hacía mi madre cuando tenía migrañas. Pero claro, como eran de una lata de 2003, pues tampoco sirvió de mucho. Al final, cuando me fui, tenía más dolor de cabeza que cuando llegué. En fin, creo que necesita medicinas. ¿Tú no has encontrado nada ahí fuera que le sirva? Qué va, cada vez está más difícil. Si pudiera entrar en Pharmabax, yo calculo que tendríamos medicinas como para los próximos diez años por lo menos. No la clave nada, ¿no? No. Pero claro, yo solo trabajé ahí un par de semanas para preparar mi personaje de enfermera mujer lobo en Hospital Central La Venganza. Fíjate, preparando una serie sobre el apocalipsis zombie para acabar aquí, en el apocalipsis apocalipsis. Bueno, en fin, que he intentado recordar la combinación utilizando las técnicas de memorización que trabajé con mi psicóloga, intentando visualizarla, pero no lo consigo. Aunque creo que había un cinco. O era un dos. Mañana volveré a intentarlo. Yo creo que solo me quedan 285.713 combinaciones posibles. Bueno, a dos mil a la semana, a lo mejor se abre dentro de cien semanas. O a lo mejor se abre mañana. Lidia va a necesitar medicamentos cuando dé a luz. ¿Has oído lo de Hugo? Han tenido que sacarle la fuerza. Lidia se quería ir con él. Casi se pone de parto del disgusto. Si es que se puede una poner de parto del disgusto. Que qué sé yo, porque yo nunca he estado de parto. ¿Sabes que es el séptimo niño que nace en el refugio? Menos mal, porque cuando nació el primero, el siguiente en edad tenía más de 20 años. Y se hubiera sentido muy solitario el pobre. Ahora por lo menos... Cállate de una vez. ¿Yo? ¿Hablo mucho? Sí, hija, sí. Pues tendríais que haber visto a mi madre. Se ponía y se ponía y era uno parar. Y eso que ella con las migrañas... Pero no era igual. Empezaba y empezaba. Perdón. 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 ·